Bueno amigos, no hay un secreto en la Tierra que puede guardarse cuando se trata de justamente SummerSlam, la fiesta más grande del verano. Nuestras superestrellas se han apoderado de Cleveland y el universo completo espera lo que pueda pasar mañana a las 4 horas del Este, 1 hora del Pacífico para la cuenta regresiva de SummerSlam, invitados de Lujo. Y bueno, entre las muchas sorpresas y grandes cosas que van a pasar en SummerSlam, una es esta, el incomparable Jelly Roll, va a estar presentándose con nosotros, interpretando una de sus grandes canciones en SummerSlam. Mentiroso, o sea, tú eres mentiroso. ¿Qué, yo? ¿Yo estoy diciendo la verdad? Ah, perdón, entonces, esta es otra verdad muy grande, amigo, será por el campeonato indiscutible de Dub Dublín con reglas del linaje. Defiende Cody Rhodes frente a Solos y Cobas, nuestro jefe tribal. Y esto podría ser más explosivo. Ay, 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 Drew McIntyre, CM Punk, y para colmo el árbitro invitado especial es Seth Ricky Rollins, que los detesta, los dos, cualquier cosa va a pasar. Mañana en SummerSlam, por favor. ¿Cuál es el verdadero interés de Rollins de estar allí? No lo sé, pero ¿cuál es el verdadero interés de Liv Morgan? Parece que ya está claro, solo es el título, porque lo del bigote sexy parece que ya no le importa. Pero bueno, Mami quiere recuperar su título mundial. Y mañana nos dirá mucho más en la previa de WWE. La vez se trocó en la uña. Y LA Knight tiene carro nuevo, empieza a llegar en él mañana, de seguro. Pero bueno, Logan Paul perdió un carro. Igual, por lo menos tiene familia aquí. Así es que no lo han desheredado. Igual, es por el campeonato de Estados Unidos, Logan Paul. Y Brock Breaker busca coronarse campeón intercontinental. Tiene una segunda oportunidad. Sami Zayn ya le dijo, no, 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 ningún, ningún. ¿Será que puede hacerlo otra vez ante un peligrosísimo Breaker? Y quizás estuvo en las calles trabajando arduamente para llegar a ser lo que es hoy día, campeón mundial pesado. No se arrepiente en el camino recorrido, no se arrepiente de ser uno como nosotros, hispano, latino, verdadero. Y Gunter, el rey, quiere quitarle su título, pero creo que Damien Priest está decidido a que así no sea. Y defendiendo el título frente a la fuerza irresistible, la reina de WWE, Nia Jax Bailey, estará defendiendo su campeonato femenino de WWE.